todos dejen sus 400 likes los espero dejen sus likes para llegar a 400 y que nuestro club león sea el vencedor tenemos el partido de la jornada dos equipos con mucha historia nuestro club león el primer grande del fútbol mexicano león tuvo los primeros cuatro títulos cuando chivas no tenían ni uno de ahí las chivas hicieron historia y son dos equipos de los más importantes y va a ser un encuentro muy muy espectacular tenemos el partidazo la fecha a la hora donde ver estadísticas análisis canchita virtual y más la fecha a la hora y más 400 likes para que nuestro club león gane este partido ando bien pinches emocionado cracks arrancamos con la información un saludazo para todos ustedes y aquí los miembros del canal gracias cada vez están haciendo miembros denle en unirse para que se hagan miembros gozan de los emojis especiales y las insignias en sus nombres aquí gracias cracks a los que están siendo miembros y aunque no sean miembros con que vean el vídeo ya me están apoyando están apoyando a esta ridícula es andando muchas gracias a todos cracks vamos con la info partidazo crowds el partidazo se jugará el día sabadito futbolero a las 7 de la noche 7 con 5 para ser exacto pero ahí está 7 pm la transmisión será por fox sports y por claro sports en youtube lo pueden ver en el canal claro sports totalmente de agrapa el árbitro central del partido será víctor alfonso cáceres vamos a ver qué tal este árbitro lo veo a veces está sereno pero a veces se inventan cosas luego ahí no son perfectos los hábitos pero a veces abusan esperemos sea un buen arbitraje y no queremos que ni uno de otro equipo gane por un penal hechizo o una jugada extraña que sea un buen partido porque son dos equipos que merecen tener un buen arbitraje la cosa está así nuestra fiela tiene 26 unidades y las chichichivas tienen 25 este es un duelo directo quien le gane al otro lo baja si las chivas nos ganan nos bajan de puesto y al patético absurdo y humillante repechaje si león gana a las chivas asentaría un poquito más los primeros cuatro hay que esperar también los resultados de los demás equipos pero si el que pierda prácticamente está en peligro de que lo baje sobre todo el león que nos bajen de esos primeros cuatro puestos y las chivas quieren traja pasar bueno cross tenemos bajas considerables ya hemos mencionado vídeo otros vídeos de las lesiones de los jugadores que no han jugado tenemos aquí las más recientes y que son las que más pues importante las bajas importantes la de steven barreiro está haciendo uno de los mejores defensas en este torneo también aportando mucho a la ofensiva se llevó el quinto cartón amarillo y lo mencionamos y se lleva un cartón amarillo lo bajan por ahí peligra también el osby y creo que era bayron y otro jugador no recuerdo iván moreno iván moreno este barreiro le sacaron la quinta amarilla y se pierde este partido también lucas el perro romero también recuerden esa tarjetita apenas va con su segundo partido lucas romero ese sería ya el segundo partido que se perderá y a cumplir cada uno su condena también están las bajas de ya ir o moreno william tecillo de iván iván rodríguez en la contención del avión ramírez este y bueno y viceversa y varios hay varias bajas pero estas son las más recientes y las más pues que nos duelen que nos duelen por ahí no se duelen por ahí estos dos señores tenemos aquí los números los números el historial de estos equipos quedaron empatados a cero ojalá no sea así en este en este caso ojalá ya goles a favor sobre todo de ahí este antes de ese partido de 0 a 0 ganó león 2 a 1 en casa león le propinó un 3 a 0 allá en las allá en casa de las chivas en el acrón han sido partidos muy este con goles rara vez excepto el partido pasado 0 a 0 estadísticas no voy a mostrar contra el cruz azul que la neta estuvo un partido un poco groserón vámonos rápido con la canchita virtual cuál sería el posible acomodo del color común la cosa ya está ya más que está claro las ausencias ya sabemos quiénes cubren esas ausencias tenemos en la portería san al obvio rodocota que pues no es considerado la selección a mejor luego no nos los echan a perder la neta el osbi ahorita estaba en la conferencia de prensa de dejó un comentario de ahí saluda a quienes me saludaron ahí en el chat un saludazo ahí comenté puso un corazoncito con un león y mencionó que los villa estaba así mencionó el arcamón esta mañana que los villa estaba entonces recuerden que salió lesionado salió tocado entonces ya está está bien ausencia de steven barreiro pues lo más así que lógico sería el bicho bellón y pues estaría frías no creo que frías esté aquí o creo que los dos son zurdos verdad o de lo podría ser así pero yo creo que bellón se siente más cómodo más acá entonces podría ser así no quiero que me pongan a a este fidel hambriz porque no es defensa por favor larcamón así mejor no está tecillo no está barreiro bajas ha sido bajas e iván moreno aquí que es de lo mejorcito ya por ahí la compra ya por ahí la compra tenemos vídeo de ya las posibles compras posterior a este vídeo tendremos vídeo de las posibles compras del club león que ya se está moviendo está viendo quién sí y quién no por ahí también aquí lo del bicho bellón quien sí para compra en la contención ausencia del perro romero y de iván rodríguez fidel hambriz ahora yo pondría también ya y lo estado en la contención pero que hay ahí no sigue ello sigue tocado cracks a menos que ya pero no no mencionó el arcamón si ya estaba al 100 pero no parecer sigue tocado puedo estar confundido pero al parecer sigue si no está ya y lo pues podría ser angulo que a ver cuándo despierta ya el canelo angulo o al menos que le ha salido otra lesión y lo tengan otra vez ahí parado pero me gustaría que angulo más acá más a la ofensiva más a la ofensiva el canelo angulo por el lado izquierdo elías hernández ha venido bien ha venido bien en la conga champions pero vaya también como pierden ese partido absurdo perder contra ese equipo de haití absurdo no es por menospreciar pero no se vale león ahora que no las compensen ganando este partido compénsen nos esa absurda derrota de 2 a 1 ganándole a las chivas angelito mena puede estar aquí joel campbell de cambio viene bien igual bayron castillo puede ser de cambio víctor davila que ha sido lo mejorcito y trae gol y lucas di llorio a ver qué tal si no funciona di llorio medio tiempo al siguiente que entre rubio también que meta el platanuco que le meta más sacamos al canelo podríamos jugar un 3-3 así se mete aquí el plátano víctor davila echamos un poquito aquí y así puede ser así también así no este como medio punta irá como medio punta el platanuco alvarado está también joel campbell joel campbell que podría jugar por angelito mena o por elías hernández podría ser por elías hernández o angelito mena y también bayron castillo ir a la ofensiva también y por ángel mena o por elías también bayron te puede jugar uno de estos lados no recuerdo bien pero también puede jugar por aquí pero no mejor así bayron todavía no nos convence no nos convence aquí está este bidaxo cracks pronóstico pronóstico nuestro club león tiene ausencia así las chivas vienen bien vienen motivadas nuestro club león bien después de una derrota que a lo mejor va a querer sacar la espina y demostrar que sigue siendo ahorita el equipo pues punta o el equipo que aspira a título de la liga un león lastimado puede ser más peligroso grados yo creo que león si tiene con que ganar pero a las chivas está empecinado con su club león luego le va mal llevamos con su club león así que yo creo que sí un 2 a 0 un 2 a 0 y no pedimos más así dando a veces de bidaxo que opinan no olviden suscribirse dejar suave nuestro bidaxo y carruja no estará fiel hasta la próxima